hola cómo están bueno en principio saludarlos vamos a tratar digamos que en un breve cortecito poder digamos de alguna manera suplir lo que fue la falta de clases por el motivo que ustedes ya conocen de público conocimiento que tanto nos afecta tanto a ustedes como nosotros y bueno de alguna manera este pequeño trabajito que nos tomamos va a dar algún tipo de respuesta lo va a intentar por lo menos con respecto a lo que tiene que ver con ciertos autores y ciertos conceptos que ustedes van a trabajar en su prueba su examen así que sin más vamos a empezar algún tipo de explicación al respecto bueno en principio voy a empezar quizás por el que más traiga el problema ustedes ya conocen la semiosis social de liceo verón es el texto que vamos a estar tratando que como saben la semiosis social si es lo que nos convoca fragmentos de una teoría discursiva y vamos a intentar de este libro comentar lo que tiene que ver con lo ideológico diferenciarlo del efecto ideológico y después hablar de las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento eso van a ser los temas que saben que muchísimas más vamos a dejar de lado por el nivel de complejidad en lo que tiene que ver con el efecto de certificidad si bien por ahí apenitas lo tocamos vamos a trabajar sobre estos temas pero quizás no entremos en detalle lo que tiene que ver con circulación y después voy a dejar un material aparte producido ya hace algunos años que tiene que ver con las gramáticas de producción y la gramática de reconocimiento con una batería de ejemplos que seguramente les va a venir bien pero en este en este primer apartado vamos a trabajar sobre tiene que ver con lo ideológico efecto ideológico y sobre todo las condiciones de producción y los reconocimientos y también vamos a trabajar a partir de ejemplos en este caso visuales vinculados con el cine en principio tener en cuenta que el liceo verón trabajó de sociólogo trabajó en buenos aires trabajó en parís es digamos de formación de base de un sociólogo muy atento a las cuestiones de la política y obviamente también una persona muy formal que tiene que ver con la lingüística y por eso es que su enfoque su perspectiva de análisis es en principio socio semiótica es importante que lo recuerden porque tiene consecuencias directas con lo que ahora viene tengan en cuenta también que él rechaza digamos una postura que tiene que ver con el análisis inmanente de la lingüística y él se posicionó más bien como una intención si se quiere epistemológica de traslingüística o sea de superar de trascender la lingüística para evidenciar justamente lo que tiene de social el trabajo y el análisis sobre el lenguaje y no solamente lo que tiene que ver con análisis inmanentes es decir análisis que son solamente textuales análisis que solamente se ocupan de la frase de la composición si se quiere sintáctica gramática morfológica que estudian la frase que estudian las análisis de la oración interno pero que no tienen en cuenta justamente las relaciones de los discursos con su sistema productivo pero también rechazan en este mismo juego los análisis puramente externos por ejemplo de la sociología de la historia y demás que no tienen en cuenta la materia significante donde los discursos tienen huellas justamente por ser parte del sistema productivo entonces ni análisis inmanente solamente de lo que tiene que ver con la lingüística ni análisis puramente externos que pareciera que reflejan algo de esos discursos pero en realidad los dejan ahí sin consideración sin tenerlos ni siquiera en cuenta entonces lo que va a ser justamente verón es hablar de un sistema de relaciones si lo que le interesa son los sistemas de relaciones entre discursos y nunca lo que pareciera ser la el significado de un discurso en sí mismo eso sería un análisis inmanente inmanente por eso que va a plantear dos hipótesis si las dos hipótesis principales de su teoría de discursos sociales es en principio toda producción de sentido es necesariamente social si qué quiere decir esto que nosotros no podemos tomar digamos el del discurso la cuestión subjetivista del actor el recorte personal y subjetivo digamos del hablante no sé lo que pueda llegar a pensar en términos de una opinión si se quiere de esas digamos silvestres un actor en particular y singular sino justamente lo que está tomando en consideración es como el sistema productivo social deja esas huellas en los discursos sociales o sea como es condición de producción de todo discurso un sistema productivo que también es discursivo si en el que se justamente se produce el sentido social y los efectos de sentido que después digamos tienen consecuencias en cómo hablamos pensamos nos comportamos actuamos y pensamos y realizamos el real la otra gran premisa recuerda la primera es toda producción de sentido es necesariamente social la segunda es que todo fenómeno social es en una y ojo digo en una de sus dimensiones constitutivas un proceso de producción de sentido que quiere decir esto que si bien digamos no se agota solamente en su dimensión en su dimensión significante esto es proceso de producción de sentido su dimensión significante no se agota todo el análisis del fenómeno social si tenemos que la dimensión significante la que tiene que ver con la producción de sentido es constitutiva dice verón es necesaria es en definitiva lo que aporta o lo que evidencia lo que es esto que llamamos lo real si esta construcción discursiva entonces puede haber otro tipo de dimensiones por supuesto políticas económicas sociológicas otro tipo digamos de dimensiones constitutivas la que tiene que veríamos con las acciones del actor las agencias ahora no es la no es que esas dimensiones no tengan en cuenta la dimensión constitutiva que es significante o sea es necesario que en un análisis de un fenómeno social esté presente la dimensión significante por eso es que de alguna manera lo que hace verón es en esta en esta síntesis en esta fórmula que les voy a comentar tratar digamos de como de cristalizar un aspecto muy interesante que a ustedes también les tiene que explicar que es lo social en el sentido está claro lo social en el sentido y el sentido en lo social sí porque no hacemos una semiótica digamos del actor subjetivista estamos pensando en una sociosemiótica y esa sociosemiótica trata sobre la producción social de sentido o sea cómo se producen efectos de sentido a partir de los discursos a partir de la circulación discursiva entonces dice verón analizar un texto analizar un texto piensen que él está parado desde la postura de la posición del analista no del consumidor digamos como silvestre de alguna manera como como si fuera digamos cualquier consumidor de cualquier discurso sino desde el guarda analista entonces analizar un texto dice verón es describir su materialidad acá fíjense lo importante recuerda la palabra materialidad lo importante que es sacarnos cualquier idea de lo que tiene que ver con la producción de sentido de que tiene algo que ver con una imagen mental o un aspecto psicológico sí o un reflejo no no está hablando de materialidad porque para describir en cualquier paquete significante para describir con las operaciones que se requieren no que está pasando con ese paquete significante tenemos que describir su materialidad o sea hay soporte o sea quiere decir no es algo que está en un nivel de abstracción especular no no es algo que tiene materialidad tiene un soporte ya sea papel ya sea una pantalla ya sea una una onda que va por el aire digamos y que transmite sonido una pared digamos por una pintura siempre un afiche bueno podría ponerme otro ejemplo pero se entiende no el aspecto siempre para describir para analizar un texto es necesario describir su materialidad entonces en esa materialidad dice verón vamos a encontrar marcas marcas de que marcas del sistema productivo porque porque el sistema productivo es el que deja las marcas sobre cualquier producto que sería un paquete significante x cualquiera sea que nosotros tomamos como referencia de una producción de un discurso para ser analizado supongamos que tenemos el mismo el mismo libro de verón es un producto bueno el libro de verón como producto si como discurso específico vamos a encontrar marcas marcas materiales de otros discursos previos quiere decir del sistema productivo que recuerden que es social dice dice verón también una frase de esas que sintetiza y cristaliza muy bien para que comprendamos qué está pasando con esto dice analizando productos o sea analizando por ejemplo un discurso específico un libro puede ser un capítulo un libro puede ser solamente un fragmento analizando productos apuntamos a procesos quiere decir tomamos un discurso x si describimos su materialidad en ese paquete significante pero estamos apuntando a procesos estamos apuntando al sistema de relaciones entre discursos no a sacarle no sé qué significado a un discurso en sí sino a lo que ocurre en circulación entre las instancias de producción y las instancias de reconocimiento ya vamos a ir un poco más para allá cualquier discurso y esto es en el discursivo vamos a evidenciar siempre la dimensión significante como constitutiva de cualquier fenómeno social si eso recuerda ya lo comentamos recién pero lo vuelvo a reiterar porque es muy importante en cualquier discurso en el discursivo vamos a evidenciar la dimensión significante constitutiva de cualquier fenómeno social ahora ese discurso que tomamos en consideración para análisis siempre de la postura del analista es un recorte espacio-temporal de lo que llamamos la red semiótica de la semiosis se acuerdan o sea no estamos solamente ante un discurso que sale de la nada que sale de un repollo no no ese discurso ese discurso porque nosotros jornalistas hacemos un recorte si lo delimitamos y decimos a voy a analizar esto y no toda la obra de verón o voy a analizar un fragmento y no todo el libro de la semiosis social sino que recortamos de esa red virtualmente infinita que es justamente la red semiótica que es la semiosis recortamos una parte de un producto para ver cómo en ese producto quedaron huellas del proceso o sea del proceso productivo o sea de sus condiciones de producción entonces otra cosa que quiero dejar ella sentada también desde el principio vieron que uno ya hablé recién de condiciones de producción y condiciones de reconocimiento o sea de una instancia de producción y una instancia de reconocimiento ya vamos a a marcar las diferencias pero quiero que quede claro algo desde el principio dice verón desde el punto de vista del análisis del sentido fíjense desde el punto de vista del análisis no del consumo vulgar que hacemos de lo discursivo siempre digamos en estado puro en estado cotidiano sin sin estar pendientes sin reflexionar sin pensar lo que estamos haciendo sino desde el punto de vista del análisis del sentido el punto de partida ese análisis sólo puede ser el sentido producido sólo puede ser el sentido producido quiere decir esto que siempre es en reconocimiento que siempre es pensando en los efectos de sentido en reconocimiento en los efectos de sentido que producen discursos discursos sociales acuérdense no de cursos individuales cursos sociales por ejemplo pongamos en lo más obvio de lo que nos está pasando el tema de las marchas y el tema de la desfinanciación digamos del sistema universitario que puede ser tomado como un discurso grande pero mejor sería desde el punto de vista analista digamos tomar algún aspecto algún aspecto de esa producción discursiva entonces por ejemplo nos ponemos agarramos como tema como discurso social le hemos recortado el tema de las auditorías y sobre el tema de las auditorías analizamos desde el sentido producido es decir que reconocimientos hubo en diarios en programa de televisión en redes el discurso público para tratar digamos de alguna manera de pensar qué efecto de sentido ese sentido producido genera la sociedad si o sea como impacta en lo social las cosas que se dicen se piensan se hablen el modo en que se dicen las estrategias discursivas que hay en eso bueno es todo lo que haría un análisis semiótico tratar digamos de alguna manera de comprender que eso que se dice sobre determinado recorte discursivo como eso impacta socialmente como produce efectos de sentido sí y ahora digamos vamos a después de haber hecho todas las declaraciones que son importantes digamos que van a ir ustedes volviendo todo el tiempo no hay o sea las hipótesis de toda producción de sentido necesariamente social todo fenómeno social es en unas dimensiones constitutivas un proceso de producción de sentido lo social de sentido sentido de lo social si cuando analizamos productos apuntamos a procesos bueno todo eso que ya dijimos y que el punto de partida sólo puede ser el sentido producido en reconocimiento recuerden todo eso porque siempre va a estar ahí siempre vamos a volver sobre eso son premisas básicas de su teoría de los discursos sociales vamos a ir al tema del efecto ideológico qué ocurre con el tema del efecto ideológico bueno en principio tienen que diferenciar porque puede haber una ambigüedad digamos en términos justamente para la redundancia terminológica no nos quedamos con la idea de que lo ideológico y lo ideológico después nos confundimos con el tema del efecto bueno dos cosas por un lado está el efecto ideológico que también con el efecto de cientificidad solamente se produce en términos de reconocimiento en el término de los efectos sí de sentido el efecto ideológico el efecto ideológico es justamente un efecto de sentido ahora lo ideológico lo ideológico tiene que ver con las condiciones de producción o sea se da la distancia de producción sí y lo ideológico es una dimensión constitutiva de cualquier discursividad de cualquier producción discursiva sea esta científica sea esta histórica sea esta literaria sea el discurso de la prensa lo ideológico ideológico está siempre presente porque el ideológico son justamente los textos los discursos previos los discursos sobre los que se forma digamos ese sistema productivo que luego deja sus huellas sí en cualquier digamos de esos productos por ejemplo pensemos de vuelta en cualquier artículo periodístico que tiene que ver con la prensa que está hablando por ejemplo del tema de las auditorías lo vamos a poner ahí como vamos a ejemplo por ahora estarán del tema de las auditorías bueno no es que acá entra esta esta noción de ideológico como peyorativo malo distorsivo que engañan o no es constitutivo es necesario es indefectiblemente está puesto ahí no se puede sacar es como si decimos bueno quiero hacer una casa y no tiene un no tiene paredes el ideológico en sí como dimensión está presente el sistema productivo porque son los discursos previos o sea para que alguien planteó el tema de la auditoría es porque el tema de la auditoría ya fue planteado en otros momentos lo que pasa es que ahora al volver el tema de las auditorías y al ser tratado de distintas digamos formas de interacción y de explicaciones y demás lo que ocurre es que crea efectos de sentido distintos pero el ideológico siempre está presente ideológico no es el efecto ideológico lo ideológico está en producción es parte del sistema productivo es necesario es indefectible siempre va a estar ahí el efecto ideológico es un efecto posible y ya vamos a ver en qué condiciones entonces el efecto ideológico de un discurso a veces decimos discurso puede ser obviamente un conjunto de discursos entonces ese efecto ideológico lo que hace es clausurar la posibilidad de entender las relaciones de un discurso cualquiera justamente con su tema productivo justamente con su ideológico en ese juego de palabras pero no lo es sí entonces lo ideológico el efecto ideológico clausura la posibilidad de que un discurso pongamos auditoría si entre en distintas relaciones con su sistema productivo y porque lo clausura y porque le impone una única y absoluta reflexión lo corta digamos en sus posibilidades le dicen solamente a de auditorías pongamos no pongámoslo en el ejemplo del presidente de auditoría solamente tengo que entender que no las quieren hacer porque son todos chorros y porque hay curros se entiende o sea que ocurre hay una clausura acerca de las posibilidades de que el discurso de auditorías entre en relación con su sistema productivo o sea discusiones previas acerca de autorías si la siguen si la gente se la auditoría interna así como están habitadas y faltan que el mismo digamos gobierno no nos llamó digamos a no convocó a los auditores entonces en ese juego de relaciones posibles el efecto ideológico lo que hace es clausura es establecer un sentido único taxativo absoluto y negar toda posibilidad digamos de que ese discurso x auditoría por ejemplo se vincule con de formas muy complejas si consistía productivo con los discursos previos entonces dice verón que que esto digamos del efecto ideológico de alguna manera forma parte de lo que lo que hacemos todo el tiempo no cuando estamos hablando con localmente y yo digo no porque la verdad que esto es así y lo digo es el efecto ideológico es parte de la comidilla actual es parte de lo que decimos todo el tiempo aparte de nuestra forma de interacción típica no 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 requiere mayor análisis pero fíjense qué importante no el efecto ideológico es como la forma de clausurar todas las formas de relaciones que hay entonces uno se asienta sobre esa única explicación posible en torno a ese discurso y ahí se queda tranquilito no es taxativo le asignamos a ese discurso una relación completamente directa lineal taxativa absoluta y cerramos la posibilidad de analizar un montón de otras múltiples y complejas relaciones lo ideológico en sí no es el efecto ideológico sí sí y vuelvo recuerden siempre se produce el reconocimiento del efecto ideológico en cambio lo ideológico es distancia de producción tiene que ver con su estilo productivo lo ideológico es dimensión constitutiva de todo discurso de la prensa de la política literario del publicitario del artístico y obviamente por más que haya un efecto de científica digamos que construya una relación distinta también del discurso científico no vamos a tratar el tema del efecto de científica si atañe a cómo se construye socialmente el discurso científico pero claramente este discurso científico también tiene como parte de la dimensión constitutiva el ideológico no el efecto ideológico lo ideológico como dimensión constitutiva y además es necesario que suceda si es parte del sistema productivo no vamos a sacar por ahora con algo muy concreto el efecto de esa dificilidad de alguna manera lo que hace es tematizar y ahí es que desactive y anula si se quiere al efecto ideológico y hay esta relación lineal y absoluta que tiene el efecto ideológico lo que hace es tematizar sus condiciones de producción pero para que quede claro lo ideológico en producción no tenemos que confundirlo con el efecto ideológico que sea en reconocimiento si lo ideológico es condición de cualquier dimensión significante de lo que llamamos lo real las representaciones sociales que configuran y conforman lo real lo que llamamos lo real no lo real en la forma en que accedemos justamente a esa trama discursiva que es la semiosis simplemente para para cerrar con el tema de cientificidad la cientificidad se tematiza tematiza digamos hace algo tematizable de sus mismas condiciones productivas y las explicita todo lo contrario lo que hace el efecto ideológico de clausura entonces construye ahí también una narrativa donde dice bueno yo tengo las cosas autorizadas porque me estoy amparando en por ejemplo en el libro de Verón o cualquier libro me estoy amparando en mis fuentes en las voces autorizadas en los saberes previos Verón no es para nada contemplativo de esta situación algún día lo vamos a ver más en detalle no es que está diciendo que bueno que es el efecto de cientificidad qué bueno que qué malo que es el efecto ideológico porque bueno ahí diríamos que él tiene una explicación acerca de cómo el sistema capitalismo del sistema capitalista conformó este entramado que se llama el curso científico y le da este efecto de cientificidad que después es usado obviamente por los poderes entonces no es que tenga nada ni contemplativo ni golondista con el efecto de cientificidad pero por lo pronto lo vamos a dejar acá creo que hasta ahora hemos sido muy teóricos ahora vamos a pasar una parte más práctica así ustedes no se quedan con con este mareo y pueden empezar a ver en los ejemplos como esto que estamos hablando en términos teóricos luego se puede se puede plasmar se puede materializar se puede llegar a ilustrar y hay de comprender mayormente a partir de ejemplos y 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